Siempre quise ir a L.A., dejar algún día esta ciudad, traer el mar de su compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, y probablemente me habrás olvidado, o sea que a mi plus regresí. Y ahora estoy aquí sentado, en un viejo cándido y la segunda mamá, con un poder bello, con los pies de fruta. Y hace un momento que me has dejado, aquí en la arena de ti me olvidaba, la última rueda, me vino a tomar, me vacía por atrás. Quizás el martín te ha hecho recordar, de la porqué no volviste a llorar, pero ya tengo que ir a L.A., oídas de silencio, cada vez que a veces. Y abrirse la rueda, y haber sentido extraño, que queda de sol, lo he fumado en fría, y frases de aquí, nostalgia de ti. Y desde la curva, donde estoy parada, me sorprendí, yo mirando a tu lado, me han atrapado, tu frases de fiesta. El amanecer, me sorprendí, dormido borracho, en la canina, junto a las flauteras, dice el solitario. Y dice la gente, que ha venido su mar, y yo aquí borracho, en el Cadillac, bajo las planteras, dice el solitario. Amanecer, me sorprendí, dormido borracho, en el Cadillac, con las palteras, dice el solitario. Dice la gente, que ha venido su mar, y yo aquí borracho, en el Cadillac, bajo las palteras, dice el solitario. Yo estoy, Y no estás solo, y no estás solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.